¿Qué tal amigos de salud, Antonio Sánchez? Feliz día de primavera. Hoy inició y seguiremos con condiciones primaverales debido a un sistema de alta presión que tenemos en la región. Esta burbuja de aire caliente y seco nos está generando pues esas condiciones ideales, el ascenso de las temperaturas se hace notar, 18 grados en comparación con lo que tuvimos ayer en Lyman, 6 en Denver, 10 en Colorado Springs, aquí en las montañas 5, como vemos, puros números positivos, las temperaturas se están incrementando, los vientos serán un factor, estarán oscilando entre los 26 millas por hora y 20 millas por hora en la salda de las montañas y las montañas nosotros nos quedamos con vientos en calma toda la jornada. El radar a futuro nos muestra escasa nubosidad a lo largo del día, especialmente aquí y en las montañas, estaremos viendo pero no hay precipitación en la atmósfera, así es que aprovechar esas condiciones, la temperatura máxima 67 en Denver, 52 en Eagle, Sin Boats 47 y esas son las temperaturas para los siguientes días, la próxima ronda de probabilidades de lluvias el sábado. Regresamos con más, recuerde que si le cambia, pulsate en el piano. Buenas noches.